está poniendo retene a las avispas ahorita mire como me dejó el ojo, ay no me vio tocame la cabeza nada, que me toca la cabeza y ya le dije a pey, pey sosténeme la cámara y mejor se agachó y no me quiso es que si se me está hinchando si me duele calma pero si se me pegaron más vamos a contar las anécdotas esta es la ultima esta ultima hey no pero yo tengo que regresar no se quien me va a botar la gorra mire, yo mi sombrero también lo hice tirado por allá voy a contar lo que yo vi vaya llegó como aquí tengo un zamparo siento que me está cerrando el ojo mucho el veneno se ha inyectado en todos lados le voy a contar la historia que yo mi testigo ajá ay Coco que si aguantamos bastante con esta bicha mire espérenme yo traje mi nálgame les voy a contar lo que yo viví lo que yo vi con mis propios ojos y lo que me pasó también a mi porque no crean que yo salí bonito mire espérenme vaya chivo va ajá yo fui a agarrar miel para comer y ustedes bien bien el sol y yo dije chivo mientras pasan aquellos y regresan yo voy a comer miel aquí porque porque pues si a eso he venido va ajá ya pasó mi turno me meto va me metí en eso no se quien era como un grupo de cuatro que vi era vaya era el diablo era Julio y la norma y la avis la avis de repente de repente escuché yo y empezaron a decir no hombre Julio ya empezó a correr la va a arreglar y pasa Julio como que es loco ¿sabe? no mire 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 y sabe que fue lo malo que Julio en vez de arrapar del humo agarró para donde nosotros donde estaba la cámara ahí fue donde se me pegaron a mi no eso no te digo yo llega primero va y no llevaba ninguna ni una ni una ya iba llegando y ahí comienzan a decir el diablo ya surgaron ya surgaron ya surgaron y comenzaron ahí a equiparlo no pero no pero Julio Julio no se si por molestar lo hizo pero pero te lo fregaste me picaron como siete en los piernas viste no pero lo fregaste entonces escuchen pues voy a contar lo que yo viva entonces como que fuera película está bien mona yo estaba adentro comiendo miel y por la dale 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 por la puerta de tela yo vi que pasó Julio como que era loco si estaba con la cámara así y de repente cuando pasó Julio como dice la Alejandra llegó al montón de abejas y se nos pegaron entonces la Alejandra solo se quedó así y se quería meter ahí pero luego no se metió y de repente empezaron a correr todos y yo me dije pues aquí estoy a salvo y dije yo va seguramente tranquilito y dije yo va ahí adentro pero de repente viene Don Marco y se mete no estaba yo con un montón de abejas y yo dije no tengo que correr dije yo y yo va y más que tiene un montón de hoyos por abajo ahí se estaba metiendo en el monte y como es bien tranquilo pues va pues si es bien tranquilo no pero se metió obviamente va por eso pero no me respiro tranquila que no le pita no él estaba sentado de repente yo voy a meterse ahí va y entonces me empezaron a rotar yo que hago decía yo porque todo así va y de repente yo con mi mielita comiéndome así iba quietecito de repente me pegó una por aquí ah no aquí fue esta vez y entonces ya la regué dije pero cuando dejan el olorcito este de que ya la primera se picó que la primera picó ahí desde ahí ya la riega aún y cabalcámara empiezan a rondearme toditas ahí y entonces le digo al maestro yo voy a salirle le digo al maestro yo voy a salirle no me diga ahorita no salga me dijo que peor estamos demasiado burcada y yo todavía ahí parada es que ya había como cama y como estaba yo aquí ya me estaba picando por todos lados y ya por todas las piernas me andaban yo solo le hacía así va que no me picaron pero no me mataba sino que solo así así y me la espantaba así va y entonces le digo al maestro no le dijo yo voy a salir no espérese y empieza a tapar los oídos con así medio con la patita y se metía más por arriba por ahí y había como mil abejas ya dentro si me quedo aquí y de repente veo a baldo es la primera cuando pasó julio no y veo que dejó el humo ahí dije yo esta es la salvación para todos tengo que salvarlo yo dije le dije yo al maestro yo voy a pasar voy a pasar y me voy a pasar llevando el humo le dije y cabal salgo corriendo como que era flash agarre en el aire así el humo y empiezo a tirarme así corriendo y el montón por acá yo solo venía con la mano así así corriendo con todo llegué no estaba la caja de vacas dejé el humo ahí y empecé a echarme por todo ahí se empezaron la caja de vacas la caja de vacas la caja de vacas lo he echado así empezaron así empezaron ya luego agarré el humo y me vine corriendo estaban por acá y empecé a salvarlos todos con el humo y era mentira nos he quitado vámonos para afuera vengan el humo vengan ustedes más y les dije yo menos mal iba a ser el héroe de todos no es que yo estoy ahí al humo espérame sabes que paso de nosotros yo estaba bien tranquila la nalga me no la aguanto esperando que pasaron ellos haciendo fila para pasar los demás y cuando vi que iban van bien tranquilos dije yo estos van bien tranquilos me llegan porque quizás no vamos a salir y entonces de la nalga sale coco nos aborillamos y después miramos a la nalga vimos a la nalga vimos a la nalga vimos a la nalga y después pasa a cama con el bote de humo yo no me decía yo no me decía yo no me decía es que íbamos en fila y primero iba la nalga tenémelo 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 vale pues como fue yo huiste ah es que es que fue así mira fue así yo le dije mi grupo dije yo mi grupo dije yo primero iba la avi después iba la mona y después iba yo porque supuestamente la nalga la nalga está atrás entonces íbamos bien tranquilito y julio que se los pegó porque eran de cuatro dijo cama entonces íbamos nosotros por la meta para la regala a ver que hizo julio de repente sabes que fue es que julio se quiso julio julio quiso como como meterse adelante de ustedes eso fue bien y si de aquí se vio o no sé si ya lo habían picado pensábamos que cada año iban a pasar ustedes y nosotros íbamos a ir de trapa hicimos fila y vino julio y julio era el último que iba de ustedes yo no iba ahí esta caja a julio se le enredaron en la calzoneta si hubiera regresado pasó a la par de ustedes y julio no aguantó entonces pero si hubiera regresado es que eso es que eso no es que ustedes no te fuiste a dar la vuelta pero eso va a decir algo es que vos la regaste vos corriste si a mi se me estaban picando los pies así pero yo si iba si mira ave si en la mano me estaba picando yo no me iba a desesperar que hiciste mi ya voy a buscar mira ya la voy a buscar lo que pasa es que como todos iban adelante las avispas del otro cajón se les trabaron todas si y mire y sabe porque le digo que es tan bravísima si porque la norma que ha estado todo como el maestro hasta ella la sacaron desesperada si mire trae un guisambre y yo ve como venia mire si adentro de ese cuarto habían como mire si que le digo yo porque la táctica de que ellas pasan siguiendo los que van en carrera va y me quedé tranquilito aculadito la vaca la vaca la vaca la vaca pey vos estas contando y dejas a gilo pues si y me dice dale pey el teléfono pey el teléfono agarrame el teléfono el que ve quería quitar las de la cara va mira trae una colmene encima la mona y iban así que lo bueno va que le digo a gilo aquí tenemos los gilos que ya vas a ver van a pasar todos despacio y las avispas se van detrás de ellos y me quedo bien tranquilo solo me quedé camarada plomadito así pow la primera y fíjense que y yo yo necesitaba para que me agarraran el teléfono porque yo no tenía nada aquí vey llevaba como 20 detrás no me tire y un montón de acerrimos que arrastran los palos quedan cerrados mire vey venia yo bien tranquilito va porque cuando salieron corriendo yo no salí corriendo no es que si me quede yo va pero cuando vi que salieron todos corriendo salgo yo corriendo y cuando vengo a ver y cuando vengo a ver cuando vengo a ver la mona tirada así ya estaba desesperada si mira a ver si si yo si me hubiera quedado allá todavía estuviera allá y yo todavía la agarraba y nunca y yo le decía vamonos vamonos y se agarraba así y yo con la cámara como diablo me miramos yo todavía llegué a este falso y tranquila yo no quería me venían picando y todo pero después ya no aguanté se tirajo de verdad si si se tiró si se tiró mamá mire fue en fila fue en fila fue en fila yo venía saliendo y con un montón y me hice una cara pero yo venía tranquila porque la vez pasada así hice o sea me quedé tranquila porque no me da miedo va pero o sea en lo mismo llegué hasta este falso allí o sea al otro va ajá y llegué tranquila pero después empecé a sentir todas en el verdad me picó una aquí la bésila y no me va a acercar no pero es que fue en fila primero se tiró el diablo en el diablo se tiró la norma de la norma se tiró la ave y después la y el último fue la mona pero todos en fila porque nosotros salimos tal vez que quien se pueda de aquí va entonces yo me acuerdo y yo no quería correr por lo mismo porque sabía que se me iba a mal y yo dije en carrera y dije yo no les voy a dejar aquí a los bichos porque si me iba a poner ellos rapidito yo sabía que se me iba yo de bruta di la vuelta y me sabía que no estaba como era sí porque no había indicado todavía porque nunca es por que Zaman no agarraba así de cama pero y porque cuando yo yo todo el tiempo me hice invicta y ahora no si ha tejido se pasó llevando un zarzal que no tenía cara pero mi pregunta es mi pregunta es porque cuando yo pasé ninguna se me pegó porque ibas tranquila y no pero iba hasta la jibe en focan y él iba tranquilo tranquilo es mal humor yo venia con una que venia allí y me paso allí cerca a la vaca y una vaca me iba a ir encima cuidado que injusto bailar nuevo mira el chistín no las picadas de avispa y no lo que hiciste vos con eso me duele más yo bien pasmado veo que todos estaban quedando a los lados y veo que el cuchillo estaba a un ladito y me pongo cabal así modo feto a un ladito y me dice no te muevas porque si no te mueves no te vas a sentir y solo comienzo a escuchar la gran nube arriba mío me dijo échame humo el volado lo peor de todo fue que cabal aquí arriba en la cabeza sentí que me picaron como una 10 te lo juro nosotros con la yoselin estamos nos olvidamos y papi se quedó ahí también entonces llegó un link pico a papi y pum se mueve ay Dios bendiga a los demás hermanos Dios bendiga a los demás hermanos